Se cierra el basural a cielo abierto con la presencia del gobernador Axel Kicillof. El miércoles 29 se procederá al cierre definitivo del basural a cielo abierto que durante 35 años ocupó un gran sector de nuestra ciudad. El hecho permitirá que desde ese mismo día se proceda a la apertura del complejo ambiental conocido como CIRSU. El intendente, Pablo Javier Zurro, invita a la comunidad al acto que se desarrollará en el complejo ambiental ubicado en Soriano 780 el miércoles 29 a las 11 y 30 horas en el que contaremos con la presencia del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y funcionarios. El acto central será el día 29 de marzo a las 11 y 30 horas en el complejo ambiental CIRSU.